hola gente estamos acá vamos a reaccionar a un tema de santa feis clan la loquera bueno gente yo he usado muchísimas bases de este canal para hacer freestyle y algunos para hacer temas tengo un videoclip que se llama tranquilo que usé una base de la loquera de verdad son buenísimas creo que son de las mejores bases tipo la loquera hace de las mejores bases que he escuchado para canciones por eso siempre voy a su canal y me inspiro escribo la verdad un gran canal recomendadísimo con buenas instrumentales santa feis clan como no amigo un rapero estoy reaccionando mucho últimamente que me está encantando de verdad me parece demasiado bueno y vamos ahora con otro me imagino que la está rompiendo en méxico o el tema se llama pobreza yo se harta feis es culpa de la pobreza en su rostro se mire tanta tristeza es que la muerte no perdona y el tiempo no regresa en el barrio cada quien asustando le reza aquí hay drogas y balas no hay lujos ni cosas caras nos mantenemos unidos en las buenas y en las malas maldita vida su lío y más por un callejón frío como un guerrero defiendo que no toquen lo mío a un amigo se lo llevo la muerte por causa del vicio que ella llega y no te avisa siempre se encuentra en servicio a mí nada me cuenta la calle es mi oficio allá afuera conocen mi apellido desde el inicio uno dos tres cuatro casquillos bienvenido al peligro aquí te quitan la vida sencillo en tu cara mis nudillos te pego fuerte como un martillo de todo desconfío el traicionero trae cuchillo así que no camino solo siempre voy acompañado no me mareo no soy dejado le recomiendo amigo yo quiero saber algo que me pone en duda ha ido a clase de canto o es que la regla en la voz tipo sé que el tono de voz es de él el timbre es de él pero amigo hay veces que entonan muy bien en los temas no específicamente en este pero en otros temas que canta y entonan demasiado bien aunque tampoco lo veo oyendo a clase de canto es por eso no se me tiene en duda y bueno que no que a mí no solo siempre voy acompañado no me mareo no soy dejado le recomiendo que tenga cuidado porque hoy la sirena toca anda por el barrio tatuados y pelones en las canchas como diario nadie escoge la cuna donde nace niños con hambre descalzos en la calle aquí se respeta lo que con trabajo se hace eso pasa mucho que un niño nace en un barrio así y no tiene la culpa ¿entendés? sí está muy bien dicho eso y si me retas es probable que tú falles las drogas el dinero y las muertes es culpa de la pobreza que en su rostro se mire tanta tristeza es que la muerte no perdona y el tiempo no regresa me encantó cuando le echó todo eso la culpa a la pobreza amigo es una realidad que él vive de que nadie mejor que él la pueda reflejar así que buen árbol en el barrio cada quien asustando le reza es culpa de la pobreza que en su rostro se mire tanta tristeza es que la muerte no perdona y el tiempo no regresa en el barrio cada quien asustando le reza en el nombre del padre del hijo y de mi santa fe amén dedicado para todos los barrios bogotá, colombia y méxico la loquera y el aztec no se tiene colombia lo loquera que la produce que hay si bien los de alzada amá en la santa fe clan es increíble amigo abusaron los dos instrumental buenardo amigo acompañó demasiado me encantó las variaciones que tuvo santa fe clan amigo destruyeron todos amigo buenardo y bueno gente lo que me queda decir es que espero que hayan disfrutado conmigo fue harto tema dejen su like suscríbanse si no lo está ya que estamos para escuchar música cuando de la nada me faltó el aire que verga es esto ah publicidad de mierda bueno esa gente espero que se pasen a mi tema en la descripción tengo un tema si quieren apoyarme en mi música y suscribirte a mi otro canal la verdad muy agradecido les recuerdo que si estas acá es porque el rap nos unió yeah